Amor, a la boleta De pronto yo venía y se quita de mí Yo vi una colega mirando conmigo Yo grité, ay la colega Yo grité, ay la colega La tendencia de lleno de amor no sabe Y se asustaron y se pensaron a gritar ¡Llego sué! ¡Llego sué! ¡Vené! ¡Paja! ¡Mirá por la colera! ¡Te muerde los pies! ¡Ahí se muerde los pies! Quiero que yo bailar ¡Se muerde los pies! Yo no voy a poder posar ¡Ya pa' ya, ven! ¡Paja! ¡Mirá por la colera! ¡Te muerde los pies! ¡Ahí se muerde los pies! Yo le quiero aburruñar ¡Se muerde los pies! Yo lo tengo que matar ¡Echa pa' ya, ven! ¡Paja! ¡Mirá por la colera! ¡Te muerde los pies! ¡Mirá! ¡Eso! ¡Ahí se muerde los pies! ¡Ahí se muerde los pies! ¡Yo grité! ¡Ay la colera! ¡Yo grité! ¡Ay la colera! ¡La gente se muerde los pies! ¡La gente se muerde los pies! ¡Ya se muerde los pies! ¡Aquí se muerde los pies! ¡Yo no voy a poder posar! ¡Esta pa' ya, ven! ¡Ve! ¡Paja! Cuida por la culera, te muerde los pies Allí se muerde los pies Yo la quiero agurruñar, se me muerde los pies Yo la tengo que matar, hecha callante Pata, cuida por la culera, te muerde los pies Ha quedado también la grabación de las viejitas de la roca Se ven a poner muy de moda la quebradita, gracias a ustedes